La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, anunció que en el relanzamiento de la dependencia, se instaurará una nueva ética de trabajo en el servicio público con un nuevo equilibrio de poderes en la administración pública para auspiciar Honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia, nuestra visión es castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, garantizar la transparencia, generar ahorros que se traduzcan en bienestar de la población. Todo ello, para lograr el restablecimiento de la confianza ciudadana en este gobierno, manifestó, no va a ser una política persecutoria, pero nuestra responsabilidad es aplicar la política del derecho administrativo sancionador. Tenemos abiertos cuatro expedientes del caso Odebrecht, en diferentes juzgados en materia administrativa en la Ciudad de México. Las diligencias están en curso. En reunión de trabajo con las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana del Senado de la República, por espacio de cuatro horas respondió a los cuestionamientos de legisladores de todos los partidos políticos. Sobre los salarios, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Beatriz Paredes Rangel, P.R.I., dijo que se relacionan en función del mercado laboral y tiene que haber criterios razonables, que no nos lleven a una fuga de cuadros profesionales muy bien formados. A esto, la titular de la SFP respondió, es el Estado y su nueva ética pública y no el mercado el que debe definir los criterios en materia de justicia social, salarios e ingresos de los funcionarios públicos, y así como desde el Poder Ejecutivo se invita a los otros poderes a analizar y sumarse a las políticas de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios, dijo más, más bien los salarios e ingresos del mercado se tendrían que ajustar a una nueva moralidad y ética pública de salarios justos, no mediocres, no mermados y no justos, subrayó. También comentó que se pondrá énfasis y, mucha fuerza al combate de la evasión fiscal conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, lo que está en juego es nuestra democracia. La corrupción es el cáncer de la democracia. Lo hemos visto en otros países, donde empresas corruptas tiran presidentes. . Sostuvo que el gobierno del presidente López Obrador no es de partidos ni de ideología sino de todos los mexicanos que nos unimos en la claridad de preservar la ética pública y . El combate a la corrupción, informó que este año, la SFP atendió 73.709 quejas y denuncias de las cuales 52.000 están en etapa de investigación, 21.000 están concluidas y de estas 14.500 archivadas y 6.000 se turnaron al área de responsabilidad para el proceso sancionador. . .